Ahí vamos. Dale. Muy buenas tardes para todos, acá una vez más desde Familias Leonas. Un ansioso más. Estamos una vez más acá desde Familias Leonas TDAH con Diego Pimentel, como ya se presentó. Él es vicepresidente del NOSUR, psicólogo y especialista en neurofeedback. Bienvenido, Diego Familias Leonas TDAH. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y bueno, fui vicepresidente en una vuelta. Igual siempre lo cuento como algo anecdótico porque en ese congreso cuando me invitaron, bueno, Fabio me dice, bueno, vas a ser el vicepresidente. Abrí el congreso del presidente, terminó de abrir y se fue. Así que terminé de presidente sin querer por un rato. Hasta que terminó el congreso. Pero bueno, esos eran los tiempos de hipnosis, donde estaba muy metido por ahí. Y después sí fui avanzando hacia el neurofeedback. Esta palabra tan poco escuchada en Argentina que hace que la gente diga, y eso que te lo dicen bien, te lo dicen mal, no importa. Porque igual la gente quiere saber de qué se trata y está bueno. ¿Qué es el neurofeedback, Diego? ¿Qué es? Bueno, pero primero el neurofeedback viene de biofeedback. O sea, es una forma de biofeedback. También lo escuché. Bio tiene que ver con el cuerpo y el feedback tiene que ver con aquello que viene de afuera. Piensen que en tiempos de guerra quizá había un tipo con un largavista, alguien apuntando y disparando, y el tipo de al lado con el largavista decía, che, dos centímetros más para no sé dónde, o diez para no sé dónde. Entonces tenía una persona que le daba feedback. Acá en el biofeedback o el neurofeedback, digamos, hay un elemento externo que nos da esa información. En el caso del neurofeedback, tenemos la computadora con un software que nos está indicando si la persona lo está haciendo bien o mal. Y para saber si lo está haciendo bien o mal, hay una programación previa donde uno dice qué es lo que tiene que cumplir esa persona. Entonces, en el neurofeedback lo que va a ver son electrodos en el cuero cabelludo. Esos electrodos van a estar tomando información. O sea, no es un electrodo para adelgazar que te emite electricidad, sino que simplemente es un electrodo de lectura, como el de un electroencefalograma. Y ese electrodo toma la información, la lleva a la computadora, y en la computadora el software va a decir qué es lo que va a hacer con esa información. Entonces, por ejemplo, usamos mucho Netflix con un programa que se llama Shadow, que es una sombra que oscurece o aclara la pantalla y te baja el volumen o te lo sube. Entonces la idea es que la persona simplemente se ponga a mirar la pantalla y a ver esa serie, o quizás jugar un jueguito, o quizás a ver YouTube o alguna otra cosa, o escuchar música. Entonces, mientras el cerebro esté cumpliendo lo que tiene que cumplir para mejorar o para que esa área empiece a activar adecuadamente, cuando cumple nos da el premio. El premio es que uno pueda ver bien lo que está viendo y escuchar bien. Ahora, el cerebro es dinámico. La sinapsis, que es la conexión entre una neurona y otra, son milisegundos. Entonces, de repente uno va a ver que la pantalla va a estar titilando un rato hasta que el cerebro más o menos la termina de entender bien y puede generar ese esfuerzo de activación adecuada o de calmar otra área para que la imagen se entre a estabilizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo esto, como decía, es rápido. Una sesión puede durar de 45 minutos a una hora y quizás en esa sesión uno va a trabajar tres o cuatro, llamémosle pequeños módulos distintos, que serían, por ejemplo, si yo tengo que trabajar que active el área prefrontal, va a ser un ratito de eso. Después, si yo tengo que trabajar algo para que dos áreas del cerebro trabajen mejor comunicadas, va a ser otro ratito de eso. Si yo tengo que trabajar que aumenten frecuencias determinadas en otra área del cerebro, va a ser otro ratito. Entonces, cada sesión va a tener pequeños momentos donde el cerebro va a estar entrenando para ir buscando, ya sea que un síntoma tienda a desaparecer o a disminuir. Y bueno, lo interesante en esto es que en la primera sesión o la primera consulta se hace un estudio que muchos le llaman escaneo cerebral, es algo parecido a un mapeo, donde a partir de ese estudio nos da siete hojas de información y en esa información, por ejemplo, puede decir que tal persona tiene tal área del cerebro con muchas frecuencias lentas, eso hace que le cueste prestar atención o que esté más disperso. Tal otra área, por ejemplo, llamémosle mal línea media porque no vamos a meter palabras raras, si en la línea media hay un tipo de frecuencia que está disminuida, entonces la persona tiende a la hiperactividad, a la impulsividad, a dormir mal, o a despertarse más temprano y no poder seguir durmiendo, o que le cueste dormirse, o piernas inquietas. Entonces, son siete hojas muy ricas en material que nos dan mucha información como para ver qué es lo que está pasando en esa persona y después lo que nos arroja también son estos bloques de trabajo. Entonces, por ejemplo, el día uno se trabajan cuatro o cinco secciones, el día dos se trabajan otras, el día tres otras, el cuatro otras y el cinco otras. Y después se vuelve a iniciar de nuevo con el uno y esto se repite unas cuantas veces, ¿por qué? Porque en el neurofeedback, o sea, imagínate, si yo voy a un gimnasio y empiezo a trabajar, yo este lo tengo blandito, pero si lo quiero endurecer tengo que ir un día, ir otro día, ir otro día, ir otro día. Entonces, uno tiene que ir a un gimnasio por lo menos dos o tres veces por semana para que el cuerpo pueda empezar a asimilar el ejercicio que uno hace y que a uno le empiece a hacer bien, empezar gradualmente en el caso de un gimnasio, porque si no, no solo duele todo, sino que después uno termina por no ir. En esto, por suerte, es distinto. Entonces, en esto uno empieza con su entrenamiento y sí hay repetición. Hay dos tipos de repetición. Una es como cuando uno hace un ejercicio y lo repite. Entonces, cuando estoy trabajando en ese primer día, en ese primer ejercicio que estoy haciendo, esto que les contaba de la pantalla que se aclara, se oscurece, el cerebro está intentando encontrar la frecuencia adecuada porque acá no es que uno va a hacer fuerza para que la cosa funcione. O sea, si vemos una película tipo Star Wars donde uno dice las cosas son mentales y se denuncia a la fuerza y la persona se concentra y pone caras. No, acá simplemente uno mira la pantalla y el cerebro hace todo. ¿Por qué? Porque la realidad es que el cerebro hace todo siempre y las modificaciones que tenemos son en función de las cosas que nos van pasando o las emociones que vamos teniendo. Entonces, acá el cerebro, ¿qué es que hace todo? O sea, mientras yo estoy hablando, el corazón late. Si comí algo, mi sistema digestivo empieza a trabajar. El aparato circulatorio está trabajando permanentemente. Entonces, en esto simplemente es que si yo voy a estar mirando la pantalla, viendo eso que me gusta, hay algo que es mi foco de atención que está siendo capturado por lo que yo quiero. Entonces, está mi intención de verlo más que está bueno lo que me gusta. Entonces, ese foco de atención está. Pero, si estoy trabajando ese tema, va a ir fluctuando la atención. Va a ir costando por momentos más y por momentos menos. Ahora, cuando estoy más enfocado, porque el estímulo externo también me llama, el cerebro probablemente en ese momento genere mayor activación en determinada área, voy a estar viendo mejor, el cerebro entiende lo que está pasando, entonces cada vez que vea que se oscurece la pantalla, va a ser el esfuerzo para regresar a poder ver mejor. No es que uno dice, ¡ay, qué mal que estoy mirando mal! No, estos son milisegundos. Es rapidísimo. Entonces, en esa ejercitación, en esa repetición de ese día... ¡Qué interesante! Y después está la otra repetición, ¿por qué? Porque se calculan dos sesiones por semana para hablar bien, ¿no? Si uno quiere hacer tres, son tres bárbaros, pero con dos sesiones andamos muy bien. Y se habla de 20 sesiones para evaluar continuidad. Entonces, a las 20 sesiones, uno ya más o menos, si no vio nada, es porque venimos con una situación bastante compleja donde quizá los resultados no sean tan a la vista, pero igual puede ser que estén. Por ejemplo, yo les estoy hablando ahora de uno de los sistemas de neurofeedback. El primer sistema de neurofeedback que compré fue otro, que se llama SmartBrain, con el que trabajo mucho ahora se llama Brain Trainer. Y, por ejemplo, con SmartBrain es un joystick, una Playstation, y en vez de que la pantalla sea claro y oscurezca, es el jueguito que anda mal o anda bien. Entonces, si yo empiezo a acelerar y el auto no acelera, o el jugador no salta, es porque mi cerebro no está generando lo adecuado. Entonces, en el momento en que el cerebro engancha y lo hace bien, el jugador acelera, o si tiene que saltar algo el muñequito, lo puede hacer bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando... ¿Te hago una consulta? ¿Tiempo de saltar, lo haces, lo tal vez? ¿Qué es? Si lo hago, perdón. No, no te entendí la última parte. No te escuchas. ¿Y esto de saltar o de acelerar, esto de saltar o acelerar, lo haces mentalmente? ¿Lo haces pensando? En esto es así, la persona tiene que estar concentrada en su jueguito, apretando los botones del joystick para que suceda lo que tiene que suceder. Ah, me perdiste ahí. Lo que pasa es que el electrodo está conectado, como decía, al amplificador, el amplificador a la computadora, todo vía Bluetooth conectado al joystick, y digamos que en la medida que el cerebro lo está haciendo bien, se libera la posibilidad de acelerar en el joystick. Entonces, por más de que yo apriete el botón, si mi cabeza no lo está haciendo bien, no va a acelerar o no va a saltar. Ahora, cuando la persona engancha, volvemos a eso, a esa repetición, a esa motivación, y que el ejercicio empieza a funcionar, ¿no? A dar el efecto que tiene que hacer. ¿Sí o sí tiene que hacer? ¿Sí o sí tiene que hacer a través de un jueguito? En ese equipo es vía juego. Entonces puede ser complejo. ¿Y qué hacemos con las personas como yo que no jugamos ni al TATI? No, con personas como yo que no jugamos ni al TATI, está la posibilidad del Netflix, por ejemplo, o YouTube, o hay tipo caleidoscopios, formas que uno también puede observar así mientras se relaja y las disfruta. O escuchar música, digamos, hay un abanico amplio. Podés leer el diario con la sombra ahí que va y viene y quizá lo que uno hace es hacer con la sombra. Sombra, 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 sombra. O puede ser una revista en internet, un artículo que te interese. Digamos que hay posibilidades. Hay variedad. Eso, eso. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces los pacientes dicen, no, esta serie está buenísima, y quizá les digo, voy a tratar de no ponerla en tu casa, y después viene la asociación y te dice, no, estuvo tan buena que no pude y la vi toda, y bueno, busquemos otra. Pero bueno, pasa, pasa. Es decir que estás todo el tiempo estimulando el cerebro, pero también lo estás entrenando. Exacto, es un entrenamiento. O sea, si uno mira algo y simplemente por mirar o por jugar no va a estar entrenando necesariamente, salvo que sean cuestiones muy puntualmente armadas como para que el cerebro trabaje. O sea, yo hace poquito estoy evaluando incorporar una app de neuropsicología que está muy buena y tiene jueguitos. Quizá uno ve un jueguito y dice, este juego es retonto, pero no, porque está trabajando control de los impulsos. Y en vez de que la persona haga un click cuando se le canta, si lo hace mal, termina el juego, y si lo hace bien, puede seguir jugando un buen rato. Pero bueno, quizá la persona trataría de apretar, apretar y apretar y no, tiene que frenar y controlar el impulso y está bueno hasta como un complemento en lo terapéutico o en tiempos de coronavirus que uno lo tenga en su casa en vez de tener que ir a la terapia y decir, bueno, aunque sea 15 minutos de esto, ¿no? Entonces, hay herramientas muy peolas. Lo que pasa es que, bueno, todo sale plata y todo puede repercutir en los honorarios también, que esa es la otra parte. Por eso, bueno, para muchas de estas cuestiones está bueno el tema de los certificados de discapacidad como para poder pelear que las cosas se pasen. ¿Se lo cubre el CUR este tipo de tratamiento? Te cuento. Yo, a un solo paciente que tenía CUR, le mandamos neuropsicología, o sea, le puse neuropsicología, entrenamiento cerebral, nada más. Porque estás haciendo entrenamiento cerebral y también la neuropsicología no es una disciplina muy antigua, que digamos, sino que es bastante moderna. Las obras sociales neuropsicología cubren. Lo que pasa es que, bueno, quizá la obra social está acostumbrada a pagar X en vez de Y o de Z por determinados tratamientos, entonces a veces hay que pelearlos un poco más. O si uno quiere hacer algo mixto o evaluar. Pero esta persona, lo hablamos de una manera, le dije, mira, si querés pelearlo, pelearlo, no hay problema, si no vemos cómo lo ordenamos. Y bueno, lo pudimos arreglar de una manera para que no sea denso pelearlo, porque sabemos que las personas que están al lado de cualquier persona que esté con un tratamiento de lo que sea en este planeta, tienden a estar estresada por lo que es el estrés del cuidador. O sea, yo cuando empecé a trabajar con algunas personas, les decía a los padres, bueno, si ustedes tendrían que hacer algo por ustedes también. Porque ustedes también tienen que bajar. Porque, que la psicopedagoga, que el psicólogo, que el neurólogo, que el estudio, que el colegio, que la maestra integradora, que si hay tutor o no hay tutor. Y bien, hay que estar corriendo. Es una maratón y además sentarse a estudiar. Que no, no es el tema de hoy. No nos preservan para nada, todo lo contrario. Nosotros estamos todo el tiempo batallando y con negativas, cuando en realidad tendríamos que estar bien parados, porque tenemos que llevar adelante el tratamiento de nuestros hijos. Es importante eso que decís. ¿Esto sirve para todas las edades o a partir de qué edad? Mirá, te voy a decir, por un lado sirve para todas las edades. Lo que pasa es que cuanto más chicos, más complejo es encontrar... Por ejemplo, el sistema de Brain Trainer es el que más me gusta para esto. Pero un sistema de Brain Trainer tengo que tener una persona que quiera sentarse un rato a ver un dibujito animado, por lo menos, y que se banque ese tiempo. Se entiende que, a ver, si yo agarro un adulto, se puede quedar una hora sentado así, repiola, mirándolo, pero para un pibe más chiquito, empieza, me quiero mover, o el electrodo me molesta quizá, o empieza con otras cosas, entonces tenés que ver cómo motivarlo para que se quede tranqui. No sé si una moneda de chocolate o alguna otra cosa. El grupo con el que yo trabajo, a veces han mandado fotos al grupo de WhatsApp. Yo estoy con... El sistema Brain Trainer es así. El creador es un norteamericano que estudió y se codió con los más grandes del tema de neurofeedback. Él está dentro de esos grandes y lo que él creó está en todo el mundo. El grupo de Brasil creció un montón porque él estuvo viviendo un tiempo en Brasil por tener familia en Brasil. Creo que la esposa de él es de Brasil y se tuvo que quedar un tiempo ahí por temas familiares. Así que echó raíces muy fuertes allá. Y después hay... Entonces es como que quedó él a cargo de todo el mundo, pero siendo un poco el que maneja Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia. Brasil tiene una persona que lo coordina y después de México para abajo, todo el hispanoparlante de Latinoamérica, lo manejan desde México a otra persona. Entonces es como que hay mucha conexión entre nosotros. Yo estuve muy conectado con el grupo de Brasil, entonces hay un... Creo que Familias Leonas, cuando hay un chat, el chat de Familias Leonas es tan movedizo como el chat de Brasil cuando alguien pregunta algo. O sea, yo lo tengo silenciado. ¿Van a la vanguardia, Antonio? No, digamos, es mucha la información y quizá uno dice... Sí, sí, tengo que atender a una persona que tiene migraña, pregunta uno. Y al ratito hay uno que le copia y pega un libro completo con imágenes espectaculares y otras tantas cosas contándole y los papers en PDF que se los comparte también para que atienda a esa persona con migraña. De repente yo ahora sigo con la parte de Brasil y estoy alineado con el sector hispanoparlante desde México, que eso está más tranquilo y más silencioso. Pero sí, por ejemplo, el otro día se generó la charla esta que dimos también online vía que también estoy hablando del tema de necesidad de atención. Ahora el mes que viene, en agosto, voy a hablar de adultos mayores y entrenamiento cerebral para que la curva no sea así, sino ver si puede mantenerse, mejorar un poquito o en el mejor de los casos caer de a poco si tiene algo grave. También todo con neurofeedback. Importante. Lo que pasa es que, bueno, yo normalmente los psicólogos dicen me especializo en niños o me especializo en adolescentes o me especializo en adultos. Y yo digo, no, yo agarro herramientas que sirven para todas las edades. O sea, ¿por qué me voy a limitar? Si puedo trabajar con neurofeedback con un niño o puedo trabajar con neurofeedback con un adulto mayor que también lo necesita. Bueno, la neuropsicología está dentro de eso. ¿Esto en el TVH se sumaría al tratamiento, Diego? Mirá, el tema es que... ¿Este tipo de intervención de neurofeedback se sumaría al tratamiento que está... Así es. Lo que hay que tener en cuenta es, mirá, cuando yo voy a los congresos de hipnosis están los que sacan la espada y los que pelean contra los remedios, ¿no? Y yo les digo, no, no hay que pelear contra los remedios. Vos tenés que hacer lo tuyo y en la medida que lo tuyo defecto, el médico dirá menos remedio. Nada más. Y con el neurofeedback pasa lo mismo. O sea, están los kamikazes de no al laboratorio, pero no es así. O sea, si vos tenés un chico, un hijo, un hermano, un padre, alguien que necesita de esa medicación para no quedar afuera del sistema, y bueno, tendrá que tomarla. Lo va a decir un médico, no lo dice el verdulero de la esquina, ni lo digo yo que soy psicólogo porque yo no puedo dar medicación, ni puedo decir a alguien que lo tome o no. Entonces va a ser el médico el que diga sí o no. O sea, no va a ser un artista, no va a ser una secretaria, no va a ser un piloto. Va a ser el médico. Es así. Entonces el médico va a decir sí o no. ¿Y cuánto tiene que dar? Ahora, si lo que está haciendo hace que la persona empiece a mejorar, el médico tendrá que trabajar para ir regulando la medicación. De eso se trata. Lo que les contaba antes en relación al sistema este del joystick de SmartBrain es que ellos me habían mandado toda la información en un PDF donde decían, normalmente cuando una persona con TDAH empieza un tratamiento pueden suceder tres cosas. O sea, hay casos donde la persona estaba con una dosis muy alta que casi no le hacía efecto. Probablemente después del tratamiento la persona tome la medicación y le haga efecto. Puede haber otros casos que quizá baje la cantidad de medicación y puede haber otros casos donde deje de tomar la medicación. Entonces algunas personas tal vez hagan un proceso de 40 sesiones y bárbaro. Quizá otras hagan un proceso de 40, después descansen un tiempo en el sentido de que vaya viendo el médico de regular la medicación. El que quiere continúa inmediatamente o el que quiere retoma más adelante para ver si puede ir mejorando algo más todavía. Pero sí, digamos que están las tres posibilidades. Y siempre dentro del tratamiento que esté. Por ejemplo, también trabajo con... O sea, puedo trabajar con cualquier neurólogo que exista en Argentina sin ningún problema. Pero, por ejemplo, conozco mucho a un neurólogo que es muy conocido y es el enemigo de la ritalina, ¿no? Entonces él me dice, no, la ritalina no, porque hace esto, hace lo otro, es muy peligrosa. Y yo le digo, mirá, a ver, si viene un paciente y tiene que ir al colegio y el colegio no lo tiene que echar, tiene que poder rendir las materias y los padres no tienen que terminar todos con los pelos así, porque no están pudiendo. Y, bueno, si tiene que tomar ritalina, que la tome y después se lo pasa algo más liviano, que, digamos, digo ritalina por nombrales, ¿no? Puede ser otra medicación pariente de. Y después, si el médico considera que lo puede pasar algo más livianito, genial. Pero es el médico el que dice, hoy empieza con esto y es el médico el que dice, hoy mudamos a lo otro. Y eso es lo importante, que todo se integre en un tratamiento. Entonces, tendrá su psicopedagoga si la tenía, tendrá su maestra integrada si la tenía, y después tendrá la parte de neuropsicología, un neurofeedback, o el psicólogo aparte si también lo tiene. Tendrá lo que tenga, pero no es que una cosa excluye la otra. De repente si alguien ve que, o sea, por ejemplo, el neurofeedback, yo a veces digo, está buenísimo. Si uno dice, termine el año, bien, ya está. Tengo cinco cosas menos, bueno, tenés cinco cosas menos. Si querés, empezá ahora con esto para ver cómo llegamos a marzo. Si ya estamos con la corrida del año, bueno, veamos cómo hacerlo para que no te termines estresando tanto y te sirva también. Entonces, hay distintos momentos del año donde uno lo puede hacer. Entonces uno dice, bueno, arranco en las vacaciones de invierno. Bien. Por lo menos son dos semanas que hay un montón de profesionales que están corridos y que uno dice, bueno, quizá lo hacemos más o menos intensivo y después continuamos más relajados con las dos sesiones tranqui. Yo igual también a veces ofrezco otras alternativas. Por ejemplo, cuando yo me recibí, inmediatamente ya estaba trabajando con hipnosis y había incorporado algo de sonido. Y el sonido también invita al cerebro a ir a determinados estados mentales. Los cuencos. Por ejemplo, están los cuencos tibetanos que quizá uno diría, si hace mindfulness o biofeedback de respiración o cuencos tibetanos puede bajar. Pero pariente del sonido están también los binaural beats. Entonces, uno también puede dar determinada tarea para que la persona en la casa, mientras está leyendo o estudiando, se ponga unos auriculares a un volumen muy bajito para que esos tonos ayuden a que el cerebro genere las frecuencias adecuadas para que el estado de atención pueda llegar a facilitarse un poco más. O el estado de quietud. O sea, un equipo que compré en su momento de Estados Unidos era estímulo visual y estímulo auditivo y tenía programas específicos para estudiar o para tranquilizar o para dormir o para relajar o meditar, lo que sea. Pero también, ¿por qué? Porque a partir del estímulo externo estaba generando que el cerebro genere más de esas frecuencias. Y mientras le digo esto, me acuerdo de una vuelta, porque cuando yo empecé a hacer... Cuando uno arranca un sistema nuevo, normalmente te dicen que hagas una especie de pasantías. Entonces, tienes que hacer prácticas gratuitas. Entonces, agarré a una persona del grupo familiar y le digo, si querés, venite. Y me miró raro como diciendo, no, a ver si me cambian el cerebro. No, acá no se cambia el cerebro. Lo que se está haciendo es optimizar. Es el cerebro de uno, lo que tiene en baja o lo que tiene en alta, ayudarlo a que esté dentro de un equilibrio o ciertas mejoras, llamémosle. Si vos mirás los noticieros todas las noches o los mirás más de una vez al día, probablemente no duermas o duermas mal. Eso daña el cerebro. O sea, daña el cerebro el estrés de todo lo que nos metemos en la cabeza en lo cotidiano. No escuchar bien aural beats o son neurofeedback. O sea, hay cosas que están para bien y hay cosas que dañan. Daña la violencia familiar, daña la violencia del otro, daña el bullying, daña la violencia en la calle. Daña los mandatos negativos sobre los hijos o sobre los alumnos. Daña las comparaciones malignas. Todo eso daña. Todo lo demás está hecho con buenas intenciones y para que la gente mejore. Está bien, si hace un tiempo, no me acuerdo en qué embajada del planeta, decían que estaban acusando a no sé qué país de ver si estaba utilizando frecuencias para que la gente se sienta mal. Sí, hay gente mala que usa cosas malas para que otros se enfermen o para dañarlos, eso seguro. Pero hay frecuencias que están... Y hay equipos que están hechos específicamente para la mejora del ser humano. Y cuando les digo esto, siempre cuento que el neurofeedback empezó una investigación, se lo devoró la NASA para que los astronautas puedan hacer su trabajo bien hecho. Y como contaba en el webinar pasado, imagínense que un astronauta se le rompe un algo en el espacio, el tipo no puede ponerse a estresarse y ponerse a llorar y a patalear en el medio del espacio porque la nave termina escrachada en el medio de cualquier lado. Entonces, digamos, una persona tiene que estar tu cabeza trabajando de manera óptima para que las cosas salgan bien, para que el tipo esté centrado, para que su atención sea la adecuada, para que su estrés sea el que tiene que ser en la dosis justa para poder resolver la situación y no ponerse a gritar y llorar o hacer cualquier cosa que lo desgaste y le haga comer hasta más exígeno en la nave, quizá, ¿no? Entonces, piensen que muchas de estas cosas arrancaron por allá y después el mundo del deporte, para ganar más medallas o más dinero de los deportistas, también fue incorporando todo lo que es la tecnología, tanto a nivel físico como a nivel mental, digamos, parte física, por lo que es la repetición con algunas máquinas. Y parte cerebral, por lo que es neurofeedback y otro tipo de terapias o disciplinas que pueda estar utilizando para también mejorar. Entonces, cuando esta persona de la familia me lo dijo, o sea, bueno, me reí un poco, pero le expliqué, ¿no? ¿Escuchás? ¿Vos? No sé si escucharon hablar de Masaru Uemoto. Masaru Uemoto es un japonés que investigó acerca de la molécula del agua en contacto con pensamientos buenos o malos, música, y otras tantas cosas, ¿no? Entonces, si después lo googlean, van a ver, ante un pensamiento de amor, esa mínima partícula de agua, el tipo de cristal que podía ser al ser congelada, a diferencia de una que tenía palabras de odio y de bronca, que la forma era totalmente horrible, ¿no? Entonces, escuchás música, ¿no? El señor que le canta a la depresión que tiene porque la novia lo dejó. Digo, uno empieza a meter en su sistema información de distintas maneras que también puede repercutir negativamente, y vuelvo a esto, uno tiene que tratar de generar lo que es positivo para uno. La parte de la intención siempre es buena, que sea buena en quien esté trabajando con uno, porque también la intención es muy importante, hay también muchos estudios acerca de eso, pero también que las herramientas que uno está utilizando, está comprobado que sirven. Por ejemplo, el neurofeedback para decisión de atención, cuando lo hagas con un médico, o sea, tengo varios psiquiatras que conozco y amigos, y algunos me derivan abiertamente, y hay uno que me dice, no, pero eso no es científico. Digo, sí, claro que no es científico. Científico es una pastilla, un laboratorio, 60 millones de dólares de inversión o más para que investiguen por dos o tres años, o por el tiempo que sea, y que puedan decir, esta pastilla se toma, y cuando se toma pasa tal cosa, o puede tener tales contraindicaciones, o puede pasar tal o otra. Bien, eso es el conocimiento científico que reciben los médicos, por lo general, en sus congresos. También me imagino que tendrá otro tipo de congresos, porque también los hay, donde reciben otro tipo de información, pero el médico va a trabajar con lo que él confía, y está bien eso, y es perfecto. Tiene que ser así, porque estudió para eso, y es lo que le enseñaron. Hay otros que dicen, bueno, me meto en la homeopatía, o me meto en alguna otra cosa, y también está bien. Ahora, cuando hablamos del neurofeedback, y este psiquiatra que me dice eso, lo que pasa es que las psicoterapias normalmente se evalúan dentro de lo que es terapias basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo hablaba con el tema de hipnosis, y un grupo con el que estaba, de gente de otro país, decía, bueno, en un congreso que estuve, después nos pusimos a debatir acerca de ese tema, porque una persona dijo, no, sí, yo hipnoticé a 900 personas, con las técnicas que me enseñó tal persona, y tuvieron excelente resultado para tal situación de estrés. Y yo levanté la mano y le pregunté, ¿usaste la misma técnica con todos? Y la pregunta jamás me la respondió. Se la pregunté yo, y después se la mandé a preguntar a otro, y tampoco la respondía. ¿Por qué? Porque si uno quisiera lo más científico, uno diría, uso la misma técnica con todos y llevo el mismo resultado. ¿Está bien? Entonces, bueno, se sabe que en todo lo humano, normalmente uno no usaría la misma técnica porque es imposible. Entonces, hay terapias, se habla de las terapias basadas en la evidencia, ¿por qué? Porque se empieza a ver que, bajo determinadas circunstancias, o con tales papers que se hicieron, de determinadas maneras, se obtuvieron tales resultados, y bueno, entonces se pudo empezar a comparar resultados y cómo fue trabajado dentro de determinados grupos para decir que tal técnica o tal herramienta terapéutica es tan efectiva como. En el caso del neurofeedback, lo pusieron para déficit de atención a la altura de la medicación. Pero bueno, volvemos a lo mismo. El chico tiene que ir mañana a estudiar. No tiene que ir dentro de 20 sesiones cuando vemos cómo está funcionando. Entonces, que el médico haga lo suyo y si la persona puede ir mejorando, mejor. Y si el médico tiene que bajarle la uso, es bienvenido. De eso se trata. Por eso es trabajo en equipo. Pero vuelvo a esto. Qué bueno sería que se acople el sistema educativo también a todo esto. Que se acople también al sistema educativo que tiene tanto que ver. Porque medicar a un niño para que vaya a una escuela a la cierra. Es complejo. Es complejo el tema. El sistema educativo, te cuento, había colegios especialmente preparados para esto. Una persona de mi familia tenía este diagnóstico. Empezó a ir a uno de esos colegios, pero hay un momento el colegio se fundió. Entonces yo le digo a esta persona, mira, che, mirá, bueno, mandále a otro colegio. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. La persona con cualquier tipo de trastorno se siente diferente. El sentirse diferente le tira la autoestima abajo, por lo general. ¿Está bien? No siempre. Por lo general. El tema de la autoestima abajo. La persona dice, che, tengo que tomar pastilla para ser como el otro. No, no, no es soy feliz porque tomo la pastilla y soy como el otro. No es que embole que tengo que hacer esto. Che, esto me cuesta, que embole. Está bien, es un logro, la familia después lo disfruta, lo aplauden, hay globos, hay festejos. Está genial, porque está muy bueno eso, porque el festejo y el logro es muy importante. Es muy importante la palmada en la espalda por ese logro que tiene. Pero hay un poquito de soy distinto. Y no un soy distinto que viene de afuera, es un soy distinto que es propio de él. Y eso duele. Le duele a la familia y le duele al que lo viven muchas veces. entonces sí, han existido colegios de estos que tenían las posibilidades de trabajarlo de otra manera. Pero han quedado en el camino porque los números no les daban, no podían sostenerse. Ese era el problema. Entonces ahí sí empezó mucho más todo lo de que todos vayan al mismo colegio, que pueda haber una maestra integrado en un aula. Pero bueno, fue distinto. Ahora, yo creo que lo que sí podría estar bueno es que los colegios puedan contar con algunas cuestiones básicas mínimas para permitir que, por ejemplo, esto que les decía, los binaural bits adecuados para la persona. Y si vemos que con alguien le va bien, que el chico pueda estar en el aula con un par de auriculares al volumen mínimo, viendo si eso lo ayuda a prestar mejor atención o a quedarse quieto por lo menos. Mínimo, ¿no? Entonces, quizá ver qué tipo de tecnología se podría así incorporar. Yo le, hace unos años, creo que el año pasado les mandé un video casero, no sé si les iba a mandar de esto, ¿no? Donde la lente también al estilo del otro se ponía más claro o oscuro. Y está bien, quizá un sistema de estos hoy se vende en Estados Unidos no sé si en 500 dólares. Este que tengo yo es un prototipo, me costó el doble el día que vuelvo a ir a Estados Unidos se lo devuelvo al dueño del circo y me da dos equipos para traerme quizás. O sea, se está hablado. Pero el modelo actual es más livianito, está bueno. Y quizá uno puede decir voy con eso al colegio y lo uso y bueno, empieza a darse cuenta también cuando está prestando atención adecuadamente o no. Porque pasa eso. Se oscureció un poco, se aclaró, se oscureció, se aclaró. Hasta el docente se va a dar cuenta de dónde está, si está ahí perdido en sus pensamientos o si está, porque el que está perdido con los compañeros es fácil de darse cuenta, pero está el que se pierde en sus pensamientos también. Entonces, digo, hay tecnología que se podría usar. Hoy por hoy hay equipos tipo auriculares que tienen electrodos y que le están generando según lo que están leyendo, le están generando el sonido adecuado para que también la persona optimice su estado en el momento. Entonces, digo, hay mucha cosa que es tecnología que se puede usar. Ahora, también lamentablemente vivimos en un país muy complejo. ¿Por qué? Porque si vos te compras un smartwatch, lo traes, la aduana te dice ¡Ay, qué lindo! Trajiste un smartwatch, te cobro 200 dólares, pasalo. Lo compras por internet y la aduana te lo trae a tu domicilio y te felicitan por comprarte un smartwatch. Ahora, el smartwatch está midiendo actividad cardíaca, no pasó por Landmat, no pasó por ningún lado. Es un smartwatch, está de moda, ¿no? Ahora, te quedes traer un equipo de estos y la aduana te lo retiene, no te lo deja pasar, es todo un tema. Digo así, lo compras por internet, no llega. El otro día le pregunté por estos anteojos a una importadora y me dice ¿y para qué es? ¿y qué hace? Digo no, entonces no. Y son equipos que no están pasados en Estados Unidos por la FDA. Entonces, deberían poder pasar acá como un equipo educativo porque no es un equipo médico. Yo no soy médico. Los médicos no usan esto. O sea, son equipos educativos. Sería un smart auriculares o un smart glasses para anteojos. pero no, como no está catalogado y como no lo saben, ¿viste? Es mejor no que sí. Y la realidad es que son cosas que tendrían que pasar como un tobogán directo. Directo al bolsillo de la gente para que lo puedan usar. La ciencia avanzó muchísimo. Y la aduana no. La aduana argentina. Pero los preceptos en la educación siguen siendo los mismos o más duros. Porque imagínate que es difícil que acepten que un chico lleve algún elemento para sostener en la mano por la hiperactividad o por la tensión o las gomas para los pies o que cambien los pupitres. Imagínate que si vamos todos robotizados con un casquito o un par de anteojos, no. No, por eso. Aunque sea con unos auriculares, ¿viste? Que hoy hasta lo, no sé, de las nueve años ya te llevan un celular al colegio por más que saben que no lo pueden usar en determinados lugares. Y capaz está permitir un celular y no tal vez un auricular con algún sonido con una onda especial como para la concentración o la hiperactividad. Eso desde ya te lo digo. Sí, ojo, te digo algo. A ver, hace tres años que le dije a la dueña de un colegio te tengo que hablar para ir a mostrarte algo y todavía yo no fui porque no me hice el tiempo porque estoy a mí con tantas cosas, ¿no? A veces estoy a mil y a veces el estar a mí con tantas cosas significa tengo tiempo libre, quiero mirar el techo y quiero jugar con mi hija. Simple, ¿no? Estar en familia disfrutando otra cosa. Claro. Porque es parte del tiempo que es de uno. Entonces, ¿sabes dónde se dedica tanto tiempo al trabajo que si tengo ese tiempo libre no se lo estoy dedicando a otra cosa que también sería útil? Pero yo creo que si uno va a un colegio y le dice a la señora, ¿no? Mirá, vos vas a tener el celular allá, el auricular es Bluetooth. Vos tocas el botoncito, no es que el pido va a estar usando WhatsApp o va a estar mirando YouTube o va a estar jugando a los jueguitos, ¿sabes? El chico va a estar en su cupitre, va a estar con el sonido y bueno, esperemos que pueda estar con el foco adecuado con la ayuda a estar. Vos un entusiasta, ¿eh? Vos un entusiasta. Bueno, yo creo que si se habla las cosas se pueden. Pero es a pulmón porque vuelvo a esto. El conocimiento, ¿no? Porque en esta pandemia que mandaran las... Mira, si hace un tiempito vi en Facebook de alguno de los del grupo en el que yo estoy todos los chicos con alguna cosa de estas en la cabeza en un aula, ¿está? Pero ¿dónde? Quizá en China o en Japón. Yo creo que donde ya algo está más o menos siendo utilizado hace tiempo quizá el docente mismo lo pide. Yo tengo para el tema de sonido a ver, yo tengo en mi cabeza armado el consultorio ideal para todos estos temas y hasta para un espacio para que vengan a estudiar. Pero la realidad del coronavirus no deja terminar de instrumentarlo. Armé el consultorio con un espacio para cuatro personas que puedan sentarse y tener sonido o tener una computadora para hacer la parte de neuropsicología en el momento. O cuatro personas que se puedan sentar ahí con los auriculares. tengo no sé si tengo diez o doce pares de auriculares con un amplificador de auriculares para tener a diez o doce personas haciendo lo mismo al mismo tiempo. O sea, el equipo está poder ir a un colegio y sentarme un rato en una sala y trabajar el estrés de los docentes o si ellos quisieran mandar a cinco personas alumnos a trabajar alguna cuestión para ver si eso les mejora un poquito el foco de algo en algún momento cuando salen se podría hacer. Pero hay que encontrar el colegio que lo... O sea, hay que abrir las puertas hay que golpearlas hay que abrirlas el colegio lo tiene que pagar se tienen que tener asegurados los equipos o salvo que ellos quieran tener el equipo propio y quieran entrenar personal propio para hacerlo tranquilamente se puede o sea yo puedo enseñarle lo que sea a quien quiera y que arme lo suyo. Lo que yo hago con Neurofeedback hoy en Estados Unidos y en Europa se está trabajando mucho comprate vos tu equipo yo te enseño venís una vez cada tanto y tenemos sesiones por Skype o lo que sea donde vemos los avances y cada tanto vos me mandás el material online yo veo las sesiones en mi consultorio a ver cómo están evolucionando y si hay que hacer ajustes te los mando o me traes el equipo y te lo cargo o sea hoy se trabaja mucho eso entonces el familiar dice en vez de tener media hora de ida media hora de vuelta llevarlo traerlo todo lo demás dice bueno lo hacemos en casa lo que pasa es que bueno por ejemplo dentro del grupo en el que yo estoy la gente de México me dice bueno fíjate si bueno el otro día después de la charla que vimos empezaron a hablar acerca del costo de los equipos y lo demás y a veces me dicen che Diego que pasa en Argentina yo digo mira el tema es muy simple mil dólares hoy son hasta tres o sea pueden llegar a ser tres sueldos tres meses de trabajo de alguien pueden ser dos meses un mes o pueden ser también cuatro meses cuatro meses de trabajo entonces si vos pensás que un equipo sale mil dólares y después llevarlo a un país tiene un costo ni siquiera hoy es pensable la posibilidad de de que alguien lo quiera hacer desde su casa y yo algunas cosas compré aparte estamos en un país estamos en un país que todavía las diferencias son evaluadas se evalúan las diferencias las diferencias son diferencias y nada más ni mejores ni peores ni se logra más ni se logra menos con las diferencias pero acá se evalúan las diferencias entonces el día que aceptemos que las diferencias son parte del crecimiento ahí tal vez todo esto que decís vos podría tener otro tinte sí entonces lo que queda es decir bueno no sé el día que arme la fundación se puede hacer más fácil pongo los tres equipos o por ejemplo tengo un primo que que está con todo el tema de quinoterapia o sea hay en un club que está ahí cerquita del tanque de gas de la General Paz y Constituyentes él tomó el área hípica hay un club que se llama Circe que está atrás del tanque de gas y él me decía che ¿qué hacemos? y me dice me encantaría digo que vos te encargues de quinoterapia y traigas algo de lo tuyo yo dije bueno mira si querés hacemos yo puedo hacer lo mío en mi consultorio tranquilo o si querés que algo de lo mío lo traiga acá que es un lugar seguro como para manejarse se puede traer y algunas cosas se pueden hacer grupales ahí tranquilamente porque está el espacio este pero bueno digo ahí yo con con el neurofeedback hice la probé a ver cómo era trabajar con dos personas en simultáneo y poder se puede pero hay que estar con la cabeza muy enfocada para no no pisearla en algo y quizá te olvidaste de hacer click en algo y después de cinco minutos dices oh me faltó hacer click para que además se active tal otra cosa no es nada malo pero está bueno este cuando lo hice igual trabajé con dos sistemas distintos que no no necesitaban de ese grado de atención pero para hacerlo está bueno poder tener un número dos que te acompañe una mano derecha que diga bueno yo hago eso y vos lo estás mirando aunque sea y sabés que lo está haciendo bien o alguien que pone los electrodos y no perdés tiempo en eso tengo la consulta Diego volviendo a mi participación para poder acceder para poder acceder a este tratamiento habíamos hablado que con el CUT se podía vos haces la derivación a la obra social armás todo como para que la obra social te lo apruebe y después bueno nosotros pelearemos pero para poder acceder vos a la familia le armás todo como la carpeta de lo que se necesita para ser presentado frente a la obra social mira yo lo que lo que hice en la situación donde se hizo de esta manera opción una con conexión con el neurólogo para que el neurólogo porque la obra social no le importa o sea le importa que la indicación venga de un médico si yo le pongo que la persona requiere de neurofeedback son cosquillas para ellos o sea no le prestan mucha atención pero si el neurólogo pone que tiene que hacerla vertical en la puna de atacana la obra social dice bueno sí querido es un poco así entonces lo primero es que el neurólogo tratante el paciente le dice che mirá me dijeron de esto te va a llamar el psicólogo tal o lo llamás vos o lo llamo yo o hablamos ahora lo que sea y nos conectamos entonces el neurólogo termina poniendo bueno se sugieren 40 sesiones de neurofeedback para empezar y listo que las manden después de mi parte está el tema sí la facturación de la obra social o como sea ya no hay ningún tipo de problema el informe que se hace cada tanto como seguimiento en cuanto cómo va el paciente ese tipo de cuestiones que hay que hacerla sin ningún problema se hacen mismo desde el neurofeedback hay un tipo de evaluación subjetiva donde la persona dice bueno ahora me pasa tal cosa o quizá te cae un informe de colegio donde ven que hubo un avance en tal otra entonces quizá el informe se pone de todo un poco no es que uno va a ser uno puede evaluarlo de nuevo y probablemente siga diciendo que la persona tiene déficit de atención porque las frecuencias bajas siguen estando en esas áreas o sea sigue quizá teniendo muchas frecuencias bajas en áreas frontales hay baja activación en área media hay pocas líneas de lo que se llama ritmo sensorio motor que tienen que estar en un nivel X para que la persona pueda decir me quedo sentada lo más bien cuando yo me metí en neurofeedback fue muy interesante porque por ejemplo yo soy el que el fin de semana quiere salir y mi esposa le encanta quedarse en casa pero así te caen los pacientes a veces y te dicen no pero mi esposa es un nexo inmútil que no quiere salir el fin de semana y que no sé qué y le digo no para 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 no es malo él tiene frecuencias acá en esta zona seguramente tiene bajas las frecuencias tales entonces no puede no es que es malo es quieto no 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 es otra cosa no es que tiene mala onda y no quiere salir y vos quizá tenés más frecuencias de ese estilo acá entonces llegó el día dijiste qué lindo que está el sábado para salir y agarraste y saliste y la otra persona no te siguió porque sus frecuencias ahí en el cerebro están trabajando con otro ritmo no es que es malo y no quiere y tiene mala onda y la discusión y va porque no 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 nada de eso simplemente el trabajo del cerebro trabaja de otra manera nada más no es patológico está podría ser malo en el caso de que uno de los dos exacto en el caso de que uno de los dos sea agresivo o impulsivo y eso le sea malo por ejemplo en un tiempo que estuve trabajando con una persona adicta a las drogas trabajaba mucho esa área para trabajar el freno y el área frontal también con las funciones ejecutivas y bueno mientras tanto la psicoterapia y todo lo demás acompañando pero uno tiene que ver a qué cosa ponerle el freno y a qué cosa soltarlo ¿qué experiencia tenés con chicos con chicos que tienen dificultades específicas en el aprendizaje? mira no te puedo decir qué experiencia tengo con algo o con no algo porque como soy genérico me considero así este digamos puedo decir que trabajé con alguna que con otra pero no si yo dijera me dedico exclusivamente de 8 a 14 años seguramente te podría decir un montón de cosas pero no te podría hablar de la señora que atendí de 80 años o del tipo de 35 que quería renunciar al laburo porque estaba quemado o del otro de 26 que estaba con muchas fobias y no podía salir ni a la calle y hace un montón de cosas en menos de un año de trabajo pero sirve sirve específicamente esa terapia sí porque el tema es este cada área del cerebro o sea responde digamos se va a activar en determinadas situaciones hay áreas que se activan varias en función de una actividad o algo que está haciendo la persona pero por ejemplo si vos buscás en internet áreas del cerebro y vos vas a encontrar un montón de áreas y quizás una dice área del lenguaje otra área donde la atención es de tal manera otra es donde se integra no sé que la persona escuchó pero que entienda lo que escuchó entonces hay un montón de áreas y cada área puede trabajarse entonces acá en esto es más que nada si yo googleo en internet o en academics o vas a ver que al googlear vas a encontrar en distintos países que hay mucha gente que te dice no sé atiendo desde el adulto mayor que está con una demencia que comienza hasta el niño que tiene un problema ya sea con una dislexia la persona que tuvo una CV no importa la edad y que está en rehabilitación por eso te digo no yo no te puedo decir que tenga experiencia en una cosa porque trabajo con técnicas que está comprobado que pueden servir para todas las edades y para muchas patologías por ejemplo el otro día me consultó una persona de de Colombia de una localidad y yo le dije mira o sea hablamos un buen rato por por el whatsapp telefónico y después de hablar le dije mira te voy a conectar con alguien de Colombia para ver si te queda por lo que vos me contaste te queda cerca de tu casa máximo 40 minutos en otra localidad bueno les pasé la información y de repente me dijo mira la persona que podía llegar a trabajar con su hija me dice mira por lo que vos me contás si esta persona tiene tal cosa de la niñez pero es como un retraso de tal tipo algunos retrasos son más difíciles de que la persona pueda avanzar pero todo lo que se puede trabajar con neuropsicología se puede trabajar con neurofeedback prácticamente todo digamoslo así el tema es que con neurofeedback hay cosas que se pueden trabajar que la neuropsicología dice no podríamos por lo menos los cursos que yo tomé me dicen tal función ejecutiva o tal tema de la memoria no se podría trabajar y desde neurofeedback dicen lo contrario dicen que se puede trabajar igual entonces bueno muchas cosas es cuestión es más sentido es cuestión de evaluarlas y esa evaluación ver hasta qué punto te permiten avanzar o sea en la medicina y la psicología o en el tema de salud no podemos decir lo haces y vas a mejorar pero podemos decir que hay bibliografía que dice que sí y mientras la haya uno puede probar y ver hasta qué punto puede llegar a avanzar eso sí entonces bueno eso es un poco lo que te decía es cuestión de por ejemplo hace años impresionante la verdad es que ver todos los avances que hay uno desconoce es entrenar el cerebro ni más ni menos como bueno uno entrena el cuerpo entrenar el cerebro lo que pasa es que bueno no lo sabíamos y en vez de que te dé una actividad repetitiva de agarrar una cucharita y hacer un movimiento para que tu motricidad fina mejore es quizá te doy la cucharita para que lo hagas pero además pongo un electrodo en determinada área del cerebro que vimos que hay una lesión y generar la activación para acompañar al tratamiento y que todo sea tal vez de la mejor manera o quizá está un poquito más rápido te contaba algo atípico hace años una persona que ya falleció había sido creador de un equipo de neurofeedback que veía las ondas cerebrales pero además generaba un sonido y el estímulo visual se lo colocaron a una persona que estaba en coma para reparar el daño cerebral al tiempito la persona salió salió del coma y hace uno o dos años yo creo que en mi facebook vi un compartir de algo de esta persona porque esa persona que había estado en coma tiempo más tarde bueno estaba comprándose una bicicleta y no sé si habían hecho tipo un crowdfunding para o sea esas colectas en internet para poder comprarla y estaba y había googleado fotos o había puesto en su facebook hasta alguna foto del tiempo donde estuvo con ese equipo puesto mientras estaba en coma trabajando o sea era un equipo distinto porque leía las frecuencias pero generaba un algo para que la persona mejorara y así también les cuento que una vuelta me convocaron para al final no llegamos a nada pero era para ver si si trabajábamos algo también con una persona muy famosa que estuvo en coma y después falleció para ver si hacíamos algo con sonido pero bueno vino acompañada otra persona tenía miedo como decía la medicina acá en Argentina lo que no conoce a veces te dice mejor no que sí y también tenían ganas de que yo lo hiciera por amor y yo por amor hago lo que hago que es mi profesión invertir dinero en estas cosas que para este país son una locura o sea por amor hago todo eso pero por amor me pude trabajar gratis cinco veces por semana a un hospital porque después puedo llegar a dar publicidad por esto no hay cosas que no se pueden pero entonces bueno no se llegó pero había posibilidad de trabajar también acá en Argentina con alguien que también estaba en esta situación a ver si en una de esas mejoraba su cerebro y podía avanzar pero digo hay muchas cosas y está bueno bien quedó claro yo creo que quedó bastante claro sí, sí, sí quedó bastante claro impresionante la verdad hay que darlo a conocer impresionante la verdad Diego un placer haber hablado de esto y bueno tal cual creo que se dice que no por un desconocimiento que hay sobre esto y creo que hay que empezar a difundir estas cosas nuevas que van surgiendo ¿no? y empezar a dejar el miedo y el no como respuesta y te cuento además como les decía antes con el tema de los neurólogos a veces te dicen y tal neurólogo tan conocido lo conoce y yo mira yo fui a un simposio internacional y hablaron de muchos equipos que yo conozco y que los conocí a muchos hace 20 años cuando buscando ya metido en estos temas raros de maquinitas que no existían acá encontré información de muchas máquinas de todo tipo que están buenísimas y cuando seguí investigando de repente un día viene un documental también de Discovery Channel otro tipo de equipos y yo por lo menos si vi que esta persona en su simposio presentaron tal y tal equipos esto lo debe conocer ahora ¿qué es lo que pasa? esos equipos que estaban en simposio son equipos de 10.000 dólares y que pasan por la FDA o pasan por ANMAT entonces vos compras uno de esos equipos y ponés capacitas un empleado y el empleado no se va a comprar un equipo y se lo va a llevar a su consultorio porque es una locura ahora un equipo de neurofeedback que sale mil dólares que después tenés quizás mil dólares de software y 1500 dólares de entrenamiento vos le enseñás a alguien a usarlo o a un empleado el pibe dice uy me compro un equipo de mil dólares después porque ya lo aprendí ya me lo enseñaron gratis y quizás renuncia y el tipo tiene que capacitar a otra persona entonces hay muchos que quizás pueden llegar a conocerlo o tocarlo de oído y hay muchos que no lo van a incorporar para trabajos grupales o para trabajos masivos porque por ejemplo la neuropsicología a nivel masivo puede ayudar a una persona que mejore también en muchas de estas cuestiones pero yo hoy entré en un psicólogo para que lo haga trabaja para mí o trabaja por su cuenta y no se va a llevar el paciente o el cliente a su consultorio porque yo soy el que cobro y yo le pago y tengo el convenio con las obras sociales entonces si yo tengo hoy una institución lo más normal es que yo tenga a psicólogos que trabajan dentro de la neuropsicología tradicional porque van a cobrar por medio mío y no es que van a dar tecnología y van a cobrar en privado otro dinero o sea una obra social una prepaga a un psicólogo le cobran le pagan de 600 pesos para abajo tengo entendido salvo que se consiga algo extra por algún trámite especial pero imagínate uno que trabaja para otro va a cobrar quizá un poco menos todavía entonces si alguien dice uy puedo cobrar en privado quizá no sé voy a decir un número cualquiera mil pesos mil quinientos lo que sea y ya aprendí a usarlo bueno prefiero mil quinientos y no no 600 o no diez mil pesos por mes por trabajar por tanta gente porque quizá los diez mil pesos los hago afuera entonces hay cosas que si uno es empresario y tiene un equipo pequeño o grande y bueno uno va a saber por qué conviene trabajar con determinadas bajo determinadas modalidades ya muy instaladas en todo el planeta y sin sin incorporar determinadas otras que tengan riesgos de filtrado un equipo como los de estimulación magnética trascrañana salen fortunas y si yo con mi conocimiento tomara un curso de trabajar para trabajar con ese equipo primero lo tiene que operar un médico porque estás trabajando con equipos que un psicólogo no estaría autorizado a trabajar pero si yo soy médico y opero ese equipo o soy un técnico autorizado no sé si existe esa tecnicatura para eso y no voy a ganar tanta plata como para invertir 10 mil dólares o lo que esté costando ese equipo no, no me voy a llevar los pacientes a mi casa tal cual tal cual hay cosas que pasan por los congresos tradicionales y otras que pasan por otros ¿te parece que hagamos un encuentro más adelante y nos mostrar imágenes de esto de las frecuencias sé que vos tenés como videos imágenes sumamente interesantes y ricos como para poder ver esto en acción o para que vivo algunos chiches no sé yo creo que un par de videos que son sumamente interesantes sí cuando quieran dale 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 ¿te parece cualquier cosa lo arreglamos por privado y por ahí en un próximo encuentro ver esta segunda parte de cómo se pone esto en acción digamos con los videos con los chiches que queremos ver de qué se trata hay algunos que son interesantes el de los anteojos está bueno porque podés estar leyendo un libro que hay que estudiar o sea podés estar jugando a la play podés estar mirando tu tu película tu serie lo lindo de esos anteojos yo le dije al creador de estos le digo che mira no podrías ponerle sacar el electrodo seco y hacer un equipo para profesionales que le podamos poner nosotros el electrodo donde queremos y además trabajar por ejemplo dos o tres cosas que son sincronía y otras cuestiones y me dice no hay otro equipo que tiene dos lo que pasa es que el electrodo seco está muy bueno porque no hay que meter ningún tipo de cosa en la cabeza para que pegue y trabaje pero está también bueno poder subir un escalón y hacerlo más pro al equipo el equipo es muy profesional pero se puede subir un escalón todavía y cuando se esclare el electrodo a pegarlo pero yo sé que tenés pero yo sé que tenés muchos chiches aparte de los anteojos tenés varios tenés como tu colección interesante sí tengo tengo otro yo les voy contando ahora para que después les queden ganas de verlo tengo otro que es un juego físico claro va a tener ganas de probarlo va a tener ganas de probarlo que te pones una vinchita y un clip y la pelotita levanta vuelo o no según si vos estás concentrado y relajado o no entonces pero es un juego y la pelotita levanta vuelo y vos la ves que levanta vuelo por ahí entonces son juegos que podés jugar un duelo contra otra persona a ver quién hace una cosa más rápido que el otro o quién pasa los obstáculos mejor donde hay complicaciones porque el obstáculo vos tenés en neuropsicología hablarías de un distractor entonces vos tenés el distractor porque vos tenés que estar concentrado pero vos a resongar porque quizá tenés que hacer mover la pelotita tocando un botón para que vaya para adelante y el obstáculo quizá no permite que la pelotita baje entonces quizá la persona resonga y si resonga la pelotita va para abajo no se tiene que concentrar más y relajar más no resongar que se tensione entonces si lo hace bien la pelotita levanta vuelo más alto y es más fácil que pase entonces yo muchas veces bueno el dicho de no apagues el fuego con querosén es algo que todos tienen que aprender en esto porque cuando la persona puede relajarse y puede concentrarse es cuando las cosas fluyen ahora cuando las cosas no me salen y me enojo si estoy tenso si estoy enojado no me van a salir entonces uno también tiene que aprender a manejar la frustración o su propio estado para poder enfocarse mejor y después hay otro que también es tipo lo que tengo ahora pero viene acá un sensor y ese pude comprar uno que es con un juego que es un juego bueno para los que están en la onda Harry Potter es entretenido porque son todas cosas tipo duelos de magia o varitas mágicas o carrera de escoba o duelos de varitas donde está la bruja y el que hace que el otro o explotas vos o explota la bruja según quien lo haga mejor o peor entonces son equipos más simples que quizá si a ver viene un chico de 6 años va a querer usar ese porque es más atractivo por cómo es el juego pero son juegos más cortos ahora qué pasa la quinta vez que jugó a eso se va a aburrir y hay que pasarlo al Netflix o a otra cosa a ver los dibujitos pero están buenos hay muchas cosas muy interesantes así que bueno seguramente va a quedar para una ahí está o pongo a alguien para que lo haga en vivo y les comparto la pantalla o o algunos de estos días de pandemia y COVID ay me encanta me encanta la idea me siento a hacerlo tranquilo lo filmo y después comparto pantalla vemos dale dale lo programamos lo coordinamos Pablo seguramente me encanta la idea de poner todo esto en práctica Pablo seguramente se va a prestar para el ensayo bueno algunas cosas digamos todo va a ser desde acá ese es el tema un poco pero digamos cuando pase la pandemia puede ser que venga ella me haga preguntas en vivo y al lado mío dale y la haga trabajar excelente bien ahí quizás es para quizás es para la tercera quizás es para el post pandemia si es que hay un tercero así que no no hay problema dale me encantó la idea me encantó la idea yo voy contando todo lo que ustedes vayan haciendo así que cuenten conmigo me parece bien genial así que bueno a poquito yo igual dale muchísimas gracias Diego un placer bueno igualmente excelente muchas gracias también por el espacio aprendimos un montonazo bueno me encanta eso es muy bueno está bueno así la gente empieza a conocer y le dice al médico che mirá esto yo también con el pediatra de Mica que es mi hija también le pasé información y también le encanta y le dije bueno cuando termine la pandemia venite y te conecto un poco para que veas los chiches en vivo e indirecto y así está que tiene total sentido porque así como está la rehabilitación física también tiene que estar la rehabilitación mental o cerebral no tendría que ser demasiado complicado lo que pasa acostumbrados a que el neurólogo deriva al neuropsicólogo cuando pasan cosas o sea muy muy grosas muy grotescas entonces la neuropsicología está para rehabilitar pero también para habilitar una función ahora cuando vos ves hoy el programa de no sé el universidente americana que tiene un programa de neurociencias y deportes pues escuchás lo pusieron muy en la prensa a Gallardo con su equipo de neuropsicología a entrenar a los jugadores de fútbol digo ¿no? o sea hace un rato hablaba de la NACE hablaba del deporte para todos estos chiches y la realidad es que a ver si yo me meto mañana a trabajar con un equipo de fútbol con básquet o con cualquier cosa todos los que realmente lo necesitan porque yo me meto con ellos y es para que ellos ganen millones está bien yo voy a ganar muy bien también pero es para que un deportista gane millones está bárbaro va a ganar medallas todo muy lindo me fui a tomar un curso de neurofeedback que deporté a San Pablo hace unos años y el tipo que lo daba sí sacó algún medallista olímpico todo genial ¿no? también uno que dio una charla en un congreso trabajaba con creo que con Fluminense o uno de esos equipos bien grosos de Brasil ¿no? y me chupa un equipo de deporte hago la plancha la paso bárbaro reinvierto cada tres meses cambio los equipos y los mejoro pero no es mi idea mi idea es que le sirva a la gente que la sufre que la vive que la lucha día a día y bueno mientras pueda apuesto a esto si llega un momento que digo bueno el médico no deriva o no lo hace o lo que sea bueno vamos a tocar en timbre al jugador de fútbol y listo pero mientras tanto estoy acá e insisto en esto insisto en darlo a conocer acá porque las neurociencias en el deporte están y están para optimizar los cerebros también en lo específico excelente te vamos a mandar a Paula para que hagamos el ensayo y que la gente vea está bien bárbaro perfecto así que bueno yo sigo acá los pacientes lo uso mis pacientes lo van lo van dando a conocer entre los los que van conversando hay uno que me decía che si le estoy contando a uno que está haciendo algo a las neurociencias me dicen che y que es lo que haces como es eso también algún otro que andaba con ataques de pánico o con otras cosas y está bien es un boca a boca porque es un comienzo pero bueno lo importante es que caiga en los médicos que son los que a veces dicen sí o dicen no hace un tiempo había un familiar de un amigo mío con Parkinson y otro con con comienzos de Alzheimer y le dije che mirá vengan este googleen vean que que se usa en el mundo y si puede ser ay pero no y el médico y porque no conoce y no sabe está bien para algunas patologías como el Parkinson si el paciente está andando muy bien y el médico la laburó mucho para llegar al equilibrio entre la medicación y la salud de la persona entonces meter algo que llega quizá en una de esas a servirle al paciente y se lo se lo saco de ese equilibrio y él tiene que empezar a regular la medicación de nuevo sí yo sé que es un laburo pero bueno la consulta se cobra es un laburo y es el laburo de todos el laburo del médico es si encuentra algo que funciona porque los médicos te dicen no quiero seguir dando esto porque sé que no es bueno o sé que a largo plazo o me encantaría que mi paciente pueda dejar de tomar medicación pero también se le pasa esto que cuando lo tiene en equilibrio les da un poco de cosa investigar a ver si eso puede servir o no porque si sirve bueno también va va a implicar una exigencia y quizá no quieren sacar al paciente de ese equilibrio en el que está y yo los entiendo pero bueno digo es un laburito extra algunos médicos lo hacen algunos que yo conozco y que estamos en contacto lo hacen ya algunos de mis pacientes están mandando a gente de su familia o amigos también de a poquito a entrenar sus cabezas o a bajar algunos síntomas pero sí es el camino el camino es el boca a boca y bueno encuentros como el de hoy o el de hace algunas semanas y que la gente sepa que sí lo que se usa en el deporte y se usa en la NASA por algo se usa no esperemos mucho más tal cual bueno ya quedamos para después de la pandemia bárbaro cuando quieran y hacemos uno en vivo o nos va mostrando los juguetes y de copa no vas vas vos y esto en lo real así bárbaro y le puedo cuando quieran y si es después de la pandemia yo me presto pero si no los videos y las imágenes lo vamos coordinando y así podemos poner la imagen a todo esto que hablamos dale perfecto bueno un gusto haber compartido con ustedes y con los que están escuchando gracias Diego gracias por tu tiempo realmente es muy valioso para todos nosotras bueno muchas gracias seguimos cuando quieran hasta la próxima gracias Diego hasta la próxima chau chau muchísimas gracias nos vemos gracias hasta la próxima chau chau hasta luego chau 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 Gracias.